No volví a ser, no volví a ser. Soy grande entre los grandes. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, imbécil? A ti te andaba buscando. ¿Sabes qué? No, cállate, estoy amando yo. Por tu culpa, mi hija es creada de Jonan y de la legión extranjera. Pero, pero... ¡No, que te calles! Otra cosa. ¿Qué hiciste con Piero? Piero, mi hija, Piero, ahora con los hermanos, ¿qué es lo que te pasa? Espérate, apache. ¡No, cállate! Te voy a decir una cosa. Voy a estarte vigilando muy de cerca, muy de cerca. ¿Y sabes qué? Voy a acabar contigo si pasan otras cosas más. Y no me importa. ¿Quedó claro? Ok. ¡Quedó claro! Sí, 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 quedó claro, ok, ok. ¡Me las vas a pagar, apacho, me las vas a pagar! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ah!